bienvenidos hoy voy a realizar una sesión para una chica libra que ha encargado una tirada del tarot del bienestar en la tirada del tarot del bienestar lo que se hace es que el consultante o la consultante expresa sus sentimientos sus miedos sus preocupaciones se desahoga me comenta qué es lo que le preocupa para que yo pueda analizar con las cartas y luego además le aplico unos códigos sagrados le recomiendo una piedra y el limpio un poco sus energías lo primero que hago es relajarme yo así que utilizamos el coco tibetano e e e Limpia un poco el ambiente con incienso de sándalo. Y analizo la tirada, analizo su preocupación con la tirada del bienestar. Ahora sí, bienvenida Libra, voy a empezar con tu tirada, voy a conectar contigo. Lo que te preocupa es el trabajo, vamos a ver cómo te va a ir el trabajo. Bueno, aparte del trabajo me parece un poco que tienes algunas complicaciones en una relación sentimental y que tienes como una especie de sobrecarga o llevas todo el peso de la casa y de la relación tú sola o en gran parte tú sola. Y eso te está atrayendo hacia ti una energía un tanto densa, que no es positiva, es más bien pesada y te puede doler alguna parte del cuerpo. Sobre todo se tiende a poner ese tipo de energía en lo que es el cuello, las cervicales y la espalda. Así que si tú notas un poco que en algunas ocasiones te encuentras muy de bajón, con una energía muy inestable, muy revuelta, algunas veces estás activa, otras veces estás que no quieres hacer nada, es porque estás sobrecargada debido a tu relación, a tu casa y a nivel general, pues la economía y el trabajo, que es lo que te preocupa. Dicen las cartas que en los próximos meses son un poco complicados por lo que es el trabajo y la economía. No quiere decir que te vayas a quedar sin él porque no tienes cartas de despido, pero sí me dicen que puede haber complicaciones y tendrás que intentar manejar tus gastos. Tu economía la tienes que empezar a manejar de otra manera para poder estar más desahogada. Las cartas me dicen que vas a seguir trabajando, tienes la carta de la justicia que me nombra que hay un contrato de trabajo. Lo único que no ocasionas, pues puede ser un poco complicado el trabajo para ti, bien porque te agobies o bien porque el entorno o el ambiente que haya no te guste mucho. A nivel general puedes tener alguna complicación con alguna compañera del trabajo porque me marca una reina de gastos dentro de tu entorno laboral, que es por el que estoy preguntando. A ti te veo bastante bien con la carta que te representa la carta de la papisa. Con la carta del carro significa que vas a seguir hacia adelante y vas a seguir viento en popa y además terminas con la carta del diablo. Entonces no tienes de qué preocuparte por el trabajo. Vas a seguir trabajando, vas a tener oportunidades laborales y en el caso de que este te fallara, que de momento no aparece la restricción del contrato, volverías a tener otras oportunidades laborales. Así que por ese lado no tienes de qué preocuparte. Sé que es una preocupación ahora en este momento en el que estamos viviendo, pero en tu caso vas a tener bastante suerte en lo que es en el trabajo. Vamos a realizar unas energías para ti. En este papelito va tu nombre completo. Yo lo pongo en el medio. Lo primero que voy a hacer es limpiarte la energía porque la tienes un poco revuelta y sobrecargada. Lo primero es limpiar tu energía. Y ahora luego te voy a dar unos consejos para un ritual que puedes realizar perfectamente en casa. Vamos a llamar a tus seres de luz, la que te acompañe. Voy a encender un carboncillo, trae dinero para ti. Y empezamos con los códigos sagrados que te corresponden. Vamos a utilizar el 520 para traer dinero inesperado, por si necesitas un dinero para alguna cosa que tengas que pagar o comprar o realizar. Voy a decir tu nombre para mí, pero se dice el nombre de la persona para poder aplicárselo. Aplico el código sagrado 520 para... Con la intención de que llegue dinero inesperado a la subida. 520, 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 520 520, 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 520. Gracias, el código salvado 520 está aplicado. Hecho está. Aplico el código salvado 643 para, con la intención de que llegue éxito en el trabajo, a su vida. 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643. 643 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 64 Gracias, el código sagrado 643 está aplicado, hecho está. He visto que se ha pagado tu carboncillo de la abundancia del dinero y eso significa que vas a tener un gasto próximamente. Algo que tienes que pagar que te va a venir próximamente. Te recomiendo también que lleves una piedra turquesa, decía mi abuela que la mano que lleva la piedra turquesa siempre tendrá trabajo y dinero, o sea que nunca le faltará el pan. Así que te recomiendo que lleves una piedra turquesa contigo en el bolsillo o colgada al cuello o en pendientes o en un anillo, algo que tú siempre lleves contigo. La pongo aquí con tu nombre y te voy a recomendar que como tu preocupación es el trabajo, pongas una vela amarilla todos los jueves, puede ser una pequeñita del estilo de la que tengo yo aquí. Y puedes poner también algún carboncillo, atrae abundancia, atrae dinero, atrae éxito, algo por el estilo. Es un pequeño ritual que tú tienes que realizar, simplemente cada jueves pones una velita amarilla y un carboncillo, el carboncillo es opcional, pero la vela amarilla te va a ayudar muchísimo con el trabajo, atraer trabajo constantemente hacia ti y hacia tu vida. Y además dinero, porque la vela amarilla también sirve para el dinero. Voy a terminar la sesión. Y quedan abiertas todas las puertas de la abundancia y la prosperidad para que llegue el trabajo y el dinero siempre a su vida. Espero que te guste tu sesión y nos vemos próximamente.